Doctor Sarmiento, y estábamos hablando, ahorita tocábamos antes del corte, sobre Donald Trump, ¿no? A ver, aquí suceden muchas cosas. Es un momento que sin querer le va a acabar favoreciendo a Donald Trump. Increíble, ¿no? Y también es increíble que estemos viviendo en este momento, o, muy lógico, también podría ser del otro lado, cuando tenemos el problema de migrantes con nuestros, con nacionales en Estados Unidos y lo que está pasando. Y ahora, bueno, pues estos migrantes que llegan en bandada, estamos hablando más de 7 mil, ¿no? Sí, 7 mil hasta ahorita. Aunque todavía se había que decirlo que todos los años entraban como medio millón, ¿verdad? Más o menos, más o menos, sí. Nada más que no lo decían, pues. Era el migrante hormiga, ¿no? Pero además, ¿cómo se le trata aquí también al migrante de El Salvador y de Honduras? Porque también hay que decirlo, ¿eh? No siempre están tratados con la calidad que andamos pidiendo nosotros, ¿verdad? Así es, ¿no? Hay muchas historias sobre La Bestia, el tren que recorre desde el sureste y ahí se suben los centroamericanos para llegar al norte, ¿no? Pasan por la Ciudad de México, por Lechería y se van hacia el norte. El asunto es de que, efectivamente, antes era una migración que era muy natural. O sea, en realidad, bueno, también hay que decir que hay una actitud muy humanitaria de los chiapanecos porque hay que recordar que Chiapas era de Centroamérica y se anexan a México, a la República Mexicana en el siglo XIX, ¿no? Entonces, hay una identificación histórica en ese aspecto, ¿no? Pero entonces, el asunto es de que le viene como anillo al dedo a Trump porque, efectivamente, en noviembre vienen las elecciones intermedias. Siempre ha sido su papel de espantar a los norteamericanos que lo siguen y lo siguen con fe ciega, ¿no? Que realmente no se ponen a pensar. Que con la idea de que los migrantes van a quitarles los trabajos, vienen asesinos, vienen cosas que... Gente que va a hacer maldad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también hay que aclarar muy bien que un migrante no es un criminal. No, 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 no hay un sinónimo entre migrante o delincuencia organizada, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema es de que Trump, para Trump, todos son fuera de Estados Unidos. Todos son criminales. Todos son criminales. Y feitos y peludos. No, ¿qué más decir? Y exacto, ¿no? Es el enemigo. Y frente a este discurso, muchos sectores conservadores, inclusive reaccionarios racistas que hay en Estados Unidos, pues dicen, hombre, esto nos viene a complicar la vida y mejor que no entre nadie y que nadie se acerque, ¿no? Bueno, venir a decir Donald Trump que además les va a quitar la ayuda económica a estos países es una barbaridad, ¿no? Porque además la necesitan urgentemente. Digo, y sigue mucha gente en esos países. Digo, obviamente está en todo su derecho en hacerlo, pero me parece escandalosísimo. Pues sí, nada. En la mayoría de los casos, Estados Unidos no da paso sin huarache. Es decir, te doy el apoyo económico, una ayuda económica, como también el Plan Mérida, que firma México. Es decir, pero ¿qué te comprometes? A que no pasen los centroamericanos a nuestro país, ¿no? Entonces, si no impiden que salgan centroamericanos, les quitamos el apoyo económico. Pero pues lo que pasa es que realmente se está viviendo una situación de extrema gravedad, ¿no? Las condiciones sociales, económicas y políticas en las que viven estos países, ahí incluimos a Nicaragua, ¿no? Pues es de hambre que la gente se está muriendo, está acosada por tanto por el poder político que gobierna, como por las bandas de delincuencia organizadas. Y entonces, como que realmente están en una situación donde no hay un lugar donde hacerse, ¿no? ¿Para dónde hacerse? Bueno, la única vía que ven es la de irse, dejar sus tierras, porque no es fácil tomar una decisión de decir... No, sin duda, más el riesgo que implica, más niños. Digo, ves y lees, hay discursos de gente que cambia a un bebé en todo un día de caminar seis horas una sola vez de pañal, ¿no? Estamos hablando de, imagínate, en el red en el que están esas criaturas, los papás cansados, mujeres solas con dos criaturas. Bueno, de verdad, el cuadro es tremendo cuando uno lo ve, ¿no? Sí, ¿no? Y las historias que uno conoce es de que mujeres jóvenes tienen que inyectarse antes para, si son violadas, no puedan procrear, no queden embarazadas. Los jóvenes tienen que pensar en que las maras siempre serán las que estarían al acecho de su vida, vemos niños, vemos... Sin embargo, declaran, aunque me cueste la vida, yo no me regreso a Honduras, ¿no? Yo he leído cosas de esas y dices, qué barbaridad. Imagínate cómo están pasándola, ¿no? Es que donde vive no es vida. No, sí, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar otra vida. Ah, tengo muchas preguntas, doctora. A ver. Por ejemplo, ¿hasta dónde tiene que ser responsable de México? Nada más porque estamos un paso antes. Porque esa es una pregunta, ¿no? Porque entiendo que nosotros tenemos una estructura que debiésemos proteger, donde también se salió, parece, un poco de control o un mucho de control. No sé si la autoridad no esperaba 7 mil personas, más las que se acumulen, porque te faltan. Bueno, ¿hasta dónde tratar de...? Yo veo mexicanos hermosos, como siempre, que salen a dar la cara, a dar agua, a dar apoyos. Pero pues en realidad eso no va a resolver el problema, eso es muy claro, ¿no? Y la autoridad dice, bueno, pues sí te puedes quedar siempre y cuando puedas tramitar bien un documento. Sabemos que en esa condición hay muy poca gente que lo va a poder llegar a hacer y que eso va a llevar tiempo. Esa es la primera pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de México? ¿Hasta dónde nos puede echar la culpa, si se puede decir de algún modo, Estados Unidos? Bueno, pues seguramente debe haber una cláusula en el nuevo tratado económico con Estados Unidos y Canadá, en donde México seguramente se comprometió a algo para frenar este tipo de migración. No tenemos completo el texto todavía de saber cuáles fueron los compromisos que firmó México para convencer a Estados Unidos y Canadá. Y de eso no se ha hablado ahorita, ¿verdad? En materia estrictamente de esto en que quedan. No, no se sabe, pero por ejemplo, Trump ha empujado a Peña para que digan, conténlos ahí, deténlos y bueno, el asunto es de que no los pudo contener. No se puede usar la fuerza bruta ni repelerlos, pero este lo dice el gobierno saliente y el gobierno entrante dice, bueno, que entren y entonces les vamos a dar trabajo. Esto ha generado una gran polémica porque tenemos, acordémonos no hace mucho del asunto de los haitianos, que están allá en el norte, que tampoco pudieron entrar a Estados Unidos. Entonces se tienen como guetos. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar? En realidad, México tiene una responsabilidad, sí, bueno, hasta donde llega. Entonces, la única opción para el gobierno saliente es, bueno, recurrir a la ACNUR, a la UNU, y decir, bueno, échanos la mano. Entiendo que ya estaba aquí el representante, ¿no? Ya estaba aquí, ya estaban haciendo su trabajo. Para incluso asesorarlos en la parte legal y asesorarlos en la parte humanitaria, ¿no? En la parte de los derechos humanos, de que, por ejemplo, cuando llegan a algún lugar de migración, la migración separa a las mamás de los niños y entonces dicen, no, y si se me pierde en el camino, qué seguridad hay de que... Entonces la gente no se quiere separar y... No, bueno, ¿por quién? Entonces... Pero además yo digo, bueno, este presidente de Estados Unidos, digo, qué bárbaro, ¿eh? Yo, bueno, yo mejor ni doy adjetivos, porque... Pero, ¿cómo se atreven a amenazar de esta manera? Digo, puede, porque puede hacerlo. Pero cuando no tiene resuelto todavía el tema de los niños separados, de los papás, de los, ¿no? De los otros migrantes que llegaron primero. En fin, es una bola de nieve que es tremenda. Yo de verdad, por eso acudo a expertos como usted, para que nos den una teoría, una posible, no sé, propuesta de solución. Porque, por el otro lado, esta gente, ¿por qué insiste tanto en llegar a Estados Unidos cuando está tan amenazada? Si Donald Trump dice, aquí no van a entrar. O sea, esta gente que yo escucho hablar, ya lo sabe. Y se la sigue jugando y va a llegar hasta allá, con tantos kilómetros de caminar y de... Y luego vas a ir otra vez de regreso a tu país, con todo este desgaste, con todo este maltrato emocional. ¿Y qué va a pasar? No los van a dejar entrar. No los van a dejar entrar. Los gobiernos del norte, que los países ricos, pues, están sopesando la situación a nivel mundial, ¿no? O sea, los centroamericanos tienen que recorrer a pie y pasar por una serie de amenazas, ¿no? Tanto de la delincuencia organizada como también institucional, ¿no? Que los amenazan también. Y, en cambio, los africanos tienen que cruzar el Mediterráneo, ¿no? Para llegar a... Y el Medio Unido por allá también, sí, sí. Y hay que ir a un lugar en donde saben que no son bienvenidos, pero es que no hay de otra. O sea, la ilusión de que puedan llegar a colarse. La pregunta es, ¿pasarán? ¿Qué tratos les darán? Y, doctor, de 7 mil, ¿cuántos? Vamos a pensar que sí. O vamos a pensar que México pudiera tener esta oportunidad de ayudarlos, lo cual yo creo que el mexicano no tendríamos mayor problema, obviamente en un marco legal, etcétera, de darle oportunidad a gente que no la tiene. Digo, no creo que sea tanto el problema. El asunto es, ¿cuántos sí van a lograr estos papeles, esta bienvenida, digamos, de 7 mil? No, ya. Y, pensando en los que vienen, sí saben que sí hubo posibilidad, ¿no? Porque si ellos ya pudieron, les dicen, pues vamos otros. Entonces, se vuelve algo más recurrente. Pero es aspiracional totalmente, ¿no? Porque la proporción, ¿cuánta es? No, pues sí, ya cuando la gente decide salir e irse. Esa costa de lo que sea. Esa costa de lo que sea, ¿no? Simplemente decir, no se puede vivir aquí, vámonos a otro lado. Bueno, ¿qué posibilidades hay en México? Bueno, si, como lo dice el gobierno entrante, tiene varios proyectos en el horizonte, sobre todo en la parte sur-sureste, pues a lo mejor por ahí pudiera abrirse un camino, ¿no? Pero, en realidad, es un tema que hay que seguirlo discutiendo, más allá de los efectos económicos y de los derechos humanos. Yo creo que es un asunto que tiene que ver, desde la teoría, es cómo se forman los estados nacionales. ¿Habrá algún estado en donde solamente hay una etnia? No, la mayoría de los estados nacionales son entidades plurietnicos. Sí, plurietnicos. ¿No? Entonces, ¿cómo convivir con los otros? Ese es el gran reto. Y hasta dónde todos somos parte del problema también. Y hasta dónde llega nuestra capacidad de poder crear nuevas formas de convivencia, ¿no? Y más allá de las distinciones, de las diferencias, encontrar las convergencias. Así es. Ese es todo un reto, pero ahorita se sienta en el drama, ¿no? Estamos en la expectativa de qué puede pasar, de toda la situación que están viviendo, pero en el marco de los horizontes conceptuales, históricos, es realmente los estados-nación, una especie de ONU, nueva ONU, ¿no? Es decir, ¿cómo construir un mundo de otra manera? Vamos a ir a un corte, si me permite. Ahorita regresamos con el doctor Sarmiento, estamos platicando sobre la obligación. ¡Suscríbete al canal!